para que las relaciones de pareja funcionen se requiere de un compromiso de ambas partes sin embargo las discusiones la rutina y otras situaciones generan climas de inestabilidad en las parejas por esto en este espacio de doctor en casa vamos a entregarle a usted algunos consejos para fortalecer esta relación preste mucha atención a la siguiente entrevista y estamos junto a mónica bulnes psicóloga ella nos acompaña hoy día para hablar un tema muy interesante que tiene que ver con las parejas cómo podemos fortalecer la relación de pareja una relación de pareja que se ha visto bastante fractura en muchos casos producto de la pandemia la cuarentena de estas convivencias distintas podríamos de alguna manera no intensas intensas hola claudio un gusto estar nuevamente contigo siempre es un gusto saludarte mira de por sí tú lo sabes yo lo sé estamos en relaciones tú y yo de pareja y por lo tanto sabemos que de por sí la relación tiene sus roces tiene sus dificultades y sus desafíos pero claro que el la ansiedad que causa tener un bicho por ahí que nos contagie nos enferme o nos mate las la la el encierro 24 7 con con la pareja todo esto más las demandas de hijos trabajo todo ha sido de verdad un tema preocupante con los los hombres y las mujeres en cuanto a convivencia y su relación así que yo espero que el día de hoy podamos conversar sobre qué es lo que pasa y qué hacer al respecto no entendemos entendemos que claramente siempre en las parejas pueden haber crisis no y pueden haber periodos de distanciamiento de repente falla mucho la comunicación falla mucho el expresar lo que siento lo que quiero frente al otro no es cierto son varios problemas que se van tejiendo y claramente como tú señalabas bien esto ha hecho crisis no es cierto durante periodos en que hemos tenido que estar confinados porque también obliga al uno y al otro a comunicarse quizá la comunicación no es la más efectiva yendo a ese punto partiendo por el precio pero ese diagnóstico creo que compartimos los dos que el tema la comunicación y dentro de este fortalecimiento de la pareja siento que un pilar importante la comunicación como como podemos llegar a fortalecer esa comunicación de repente de repente está el que hable el primero no que hable ella primero voy a esperar a que hasta que ella me hable mira la verdad es que es es un es ser práctica es ensayo y error como dice no una cosa bien importante voy a tratar de hablar de otros aspectos distintos de la comunicación es aprender a traducirse con el otro es decir mira cuando yo tengo problemas en la oficina me quedo callado y me alejo un poco pero no es por ti es porque estoy tratando de resolver este otro tratar de traducir un poco para que la otra o el otro aprendan a despersonalizar un poco esto de no me habla está lejano que se enojó y sea un tema muy distinto entonces traducirse frente al otro es bien importante desde luego y otro tema son y es crucial en la relación de pareja y toma años dominarlos y si es que se logra son las expectativas yo espero que me digas exactamente qué es lo que está pasando para que concretamente lleguemos una solución y esto no vuelva a pasar esa expectativa es ideal pero es poco alcanzable o yo espero de ti algo que no está en ti tener hay veces que nos pasamos 25 años de relación tratando de hacer del otro una persona que no es y nos agotamos y nos enajamos de frustración porque estamos demandando algo que no es entonces tanto la traducción en cuanto a la comunicación como el ajustar a mis expectativas por ejemplo si yo estoy con una introvertida con un introvertido la poca expresión de emociones es una característica de esta personalidad nada tiene que ver conmigo ni la calidad de nuestra relación es de pocas palabras entonces el demandarle pero cuéntame pero llora por ejemplo nosotras las mujeres en especial estadísticamente hablando porque luego mis hijos me acusan de sexista de decir que las mujeres son los hombres no pero estadísticamente hablando somos las mujeres las que tenemos lagrimales más grandes y lloramos con mayor frecuencia que los hombres y entonces hay veces que le decimos a otras mujeres lloras y lloras te vas a sentir mejor en momentos de estrés y me frustro de que no expreses tu tristeza llorando no en un duelo por ejemplo y no funciona para todos el llorar no es para todos como desahogo el llorar entonces estas expectativas de demandar lo que a mí me funciona entonces hazlo tú también causa muchos roces y problemas correcto tiene que importante eso de de expresar cómo son nuestros tiempos porque la otra persona no adivina o divino no puedo entenderlo y claro está relacionado con el tiempo laborales quizás también está relacionado con los tiempos de introspección que todos los seres humanos tenemos digamos que es encontrarnos con nosotros está relacionado también con otros tiempos que son los tiempos de cómo fortalezco como me fortalezco yo digamos tiempos para por ejemplo hacer mis actividades físicas hacer deporte actividad física o para mi hobby o tiempo en que quiero estar solo y que son válidos y de repente está este tema de desde este concepto que ser pareja estar 100% permanentemente y ser casi como gemelo y no es así yo creo la relación de pareja además se fortalece cuando cada uno tiene un mundo que desarrolla por sí solo que enriquece por sí solo y que comparte amorosamente con el otro no y que genera sus puntos de encuentro pero pero este tema es así casi como como una cadena sofoca y es muy demandante o sea al principio de una relación bueno yo veo pololos por la calle te van abrazando y caminando que no sé cómo no se tropiezan y se caen porque pareciera que uno quiere escapar del otro no porque van tan abrazados y es normal y natural pero mira que un filósofo y escritor gibran kail decía que una pareja debería de ser dos columnas que detienen un techo en el techo es la relación correcto y las columnas tiene que correr aire en medio de estas columnas porque si están así el techo se tambalea necesita un espacio de separación y yo creo que justo y algo que siempre recomiendo cuando tú estás como persona también porque tienes amigas tienes un pasatiempo tienes un trabajo un proyecto personal de interés que parezca que no necesitas de una relación de pareja es cuando es más sano tener una relación de pareja porque no no le estás poniendo en el otro la carga de hazme feliz completamente como persona no tú complementas y típico que decimos que la relación de pareja complementa tú eres un punto más dentro de todas las maravillas de mi vida y puede ser un punto bien bien importante y fundamental pero si yo estoy de malas no es tu trabajo ponerme de buenas si estoy cansada no es tu trabajo descansarme y hay veces que eso demandamos no de que no me das lo que yo necesito bueno construyete lo que necesitas y si apóyense y esté capaz de pedir ayuda a tu a tu pareja lo voy a decir en mexicano el decirle oye necesito y apapacho ven y abrázame tantito porque no estoy muy cansada o estoy muy sensible pidan ayuda no hay que pedir el oye hazme un apapacho no consiénteme un poquito el día de hoy este hoy sabes que estoy de pésimo humor entonces quiero estar más bien solo no sola y dame un chance de y que el otro sepa decir ok te doy esto que necesitas porque es tu bien incluso no estar conmigo ahorita sino es más va a ser mi bien darte ese espacio para que no estés de malas junto conmigo conmigo al lado no entonces es un arte es un juego en que a veces funciona de maravilla y a veces no tanto pero en la la pandemia trajo muchos momentos en que estaba seguro de que tu relación no era la buena la correcta estoy harta de él estoy cansada de ella cansado de ella etcétera y demás pero no se trata de eso se trata de de esperar porque ahora estamos cansados apenas estamos volviendo por lo menos acá en chile a cierta normalidad y volver a salir y de una serie de cosas tomar decisiones drásticas en momentos de intenso mal humor intensa tristeza intenso cansancio puede ser un error y terminar una relación en un momento en que luego que ya estás más descansada y ya saliendo más o te digas que hice no exactamente 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 fíjate que acotar un punto que lo hemos conversado otras veces contigo que justamente fortaleciendo este diálogo la conversación de la pareja no cierto buscando estos puntos de encuentro entendiendo como hemos dicho ya el tema de cómo yo sincero las cosas que a mí me problema o mis tiempos etcétera etcétera también su tema de que se que se dio en este confinamiento del tiempo el tema de cómo compartimos las responsabilidades de la casa porque claramente ya son dos los que almorzaban dos como comen hay un montón de actividades que requerían ya de esfuerzo uno y otro y mejor antes no se decía en el tema que de repente es que ella es muy desordenada bueno por yo soy más ordenado y colaboró con eso es que la casa nunca cocinamos pero bueno mejor yo soy el que cocina ella la va los platos o ella cocina yo la hago los platos el tema también de generar esa cómo te diría ese trabajo en equipo no con toda sinceridad yo me decía a alguien en la pareja en una pareja que estaba teniendo a mí limpiar los restos de comida en el fregadero en la cocina en el fregadero en la cocina me da nausea no puedo con eso yo lavo los platos y los seco y los guardo pero por favor que a ella le toque limpiar esa y la otra y que exagerado pues acostúmbrate pues dale chance no de que tenga esta cosa no como tú tendrás la tuya y le dirás sabes que yo no soporto no sé doblar sábanas no me pone de pésimo humor y el otro generosamente diga ok yo me encargo de doblar sábanas pero tú limpia esa porquería que quedó en la cama por favor con buen humor y tratando de verdad de decir con todo y que el otro la otra se sienta seguro porque hay veces que alguien no habla en la relación de pareja porque la otra persona se pone tan mal de las opiniones o de las diferencias o que mejor me caigo y el que calla otorga dicen pero la verdad es que junta resentimientos entonces qué importante es también cuestionarme si el otro no habla porque yo estallo de tal manera me pongo de tan mal humor exacto que no no invito a que el otro sea sincero conmigo es a que abra su corazón lógico porque si le voy a decir es que me da flojera ir cuatro veces por semana a casa de tu papás y yo me pongo como un volcán en erupción pues el otro tal vez nada más diga no es que me duele la cabeza no es que me duele el estómago y tú sepas que algo está pasando pero no te lo dice y además luego te pones de mal humor porque no te dice las cosas entonces también ayuda el ejercicio personal a decir bueno no sólo él o ella habla poco como me porto yo con el tema de la comunicación que invito no invito a que hablen conmigo si las opiniones contrarias a la mía van a ser motivo de pleito adicional exactamente la invitación entonces mónica con los consejos que ya nos ha dado es justamente para ustedes que están quizás hoy día en una relación de pareja y está crítica tienen problemas ojalá que estos consejos le lleguen al corazón y para usted que está bien no cierto quizá de todas maneras estos consejos fortalecen su relación actual muy importante para que ustedes puedan seguir avanzando en esa relación muchos años así es mónica muchas gracias por estar hoy día con nosotros en doctor en casa gracias por tus consejos hay consejos como siempre te mando un abrazo y decir a las personas que están en la casita que mónica bulne así como usted ha escuchado que aconseja también aconseja a través de la parte digital obviamente tiene una página web pregunta la mónica www.preguntalamónica.com y así también punto cl y usted ahí puede ver no cierto todo el trabajo que por años está haciendo esta mujer ayudando a tantas personas salir adelante en distintos problemas que aborda la psicología si usted tiene este tipo de problemas u otros la puede contactar directamente en esas páginas así es mónica y en instagram en arroba pregúntale a mónica también para que me puedan localizar rapidito porque sé que y mucha gente trae instagram en el teléfono así que ahí los espero gracias por por esta promoción porque consultarme tú lo sabes es gratuito así que los invito a todos a que busquen por ahí información sobre gracias muchas gracias mónica un abrazo verde cuídese mucho hasta la próxima bye bye esperamos que los consejos que nos entregó la psicóloga mónica bulnes sean de mucha utilidad para usted para entender y mejorar su actual relación de pareja si usted quiere volver a este episodio puede hacerlo por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com